Mi corazón ya sabe que salgo contigo Por Dios te pido, niña, que le des cariño Piensa y te pido, mi amor Junto con él sufro yo No quiero que murmuren en los oídos Que todos sepan ya que soy más que amigo Besos, mil besos de miel Corre por toda tu piel, mi piel Luego me dirás cuánto me amarás Estrechándome, abrazándome La 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 laira, la la laira, la 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 laira Besos, mil besos de miel Corre por toda tu piel, mi piel Mi corazón ya sabe que salgo contigo Por Dios te pido, niña, que le des cariño Mi corazón ya sabe que salgo contigo Por Dios te pido, niña